Fecha de estreno de la última temporada de Agentes de S.I.L.D. La serie comenzó a emitirse el 24 de septiembre de 2013 su primera temporada estuvo conectada con el universo cinematográfico de Marvel. pero comenzó a distanciarse de las películas hasta el punto de formar su propio universo. ahora el periodista Jeremy Conrack ha publicado la noticia que el estreno de la última temporada será en mayo. comenta Jeremy Conrack. esta mañana, el estudio de televisión ABC finalmente ha revelado cuando los fanáticos podrán ver la temporada final de Agents of S.I.L.D. y no tendremos que esperar mucho. a través de un comunicado de prensa, revelaron que la temporada final se estrenará el 27 de mayo el día miércoles a las 10 de la mañana el capítulo tendrá una duración de una hora. esperemos que podamos ver la vida después de los eventos de Vengadores juego final. y tu estás esperando ver la última temporada de Agentes de S.I.L.D. Hola si te gusta este canal puedes donar lo que tu puedas con el código QR que aparece en el vídeo. gracias.